Hola, mi nombre es Ilse y en este video te voy a mostrar mis favoritos coreanos y en este caso la mayoría son productos de skin care y alguno que otro de maquillaje así que si te interesa ver cuáles son mis productos super super favoritos pues entonces quédate a ver este video Cabe mencionar que este video ha sido muy muy difícil porque en este momento estoy usando más productos y muchos me han dado muy buenos resultados y me gustan bastante pero no puedo poner todos los productos porque si no, no tendría chiste este video así que me di a la tarea de escoger los super super favoritos para que ustedes los puedan conocer si están viendo este video muy muy oscuro es que la verdad ya son las 8 y media de la noche intenté grabar todo el día pero nada más no se pudo porque aquí los vecinitos tenían un brincolín y los niños estaban todo el día brinqui brinqui y obviamente gritando, jugando y cosas así entonces no pude grabar hasta este momento así que me disculpo si se ve la luz muy muy mal pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con el video? y les muestro ahora sí mis productos archi favoritos y bueno, para empezar es esta esencia de aquí miren ya cuánto le bajé, ya voy a la mitad porque desde que me llegó la he estado usando a más no poder la uso en la mañana y en la noche y bueno, esta es una esencia facial que tiene oro, tiene baba de caracol, vitamina A, C y E entre otros ingredientes que te ayudan a tener una piel super hidratada y bonita además de que es una esencia anti envejecimiento te ayuda a mejorar el tono de tu piel y a prevenir y a mejorar las arrugas que ya tengas mejora su elasticidad, nutrición e hidratación y bueno, pues a mí me gusta mucho porque es una esencia muy ligerita las ojuelitas de oro no sé si se alcancen a ver pero no se quedan pegadas en tu rostro como que se disuelven o se desintegran al aplicarlo en tu rostro y te queda el rostro muy bonito e hidratado y me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo además de que por el tamaño y los ingredientes tiene un muy buen precio y de este producto ya les tengo una reseña así que se las voy a dejar por aquí en las notitas para que vayan a ver la reseña a profundidad el siguiente producto es el Vita 7 Energy Peeling Gel y este es de la marca de Yeon lo he estado usando constantemente y este tipo de productos los debes de usar una o dos veces por semana no más y bueno, este se trata de un peeling ¿y qué es un peeling? es como un tipo exfoliante por así decirlo ya me lo voy a terminar como pueden ver y este trae muchísimas vitaminas como lo es la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E tiene extractos de flores naturales y otros ingredientes que van a ayudar a iluminar tu rostro a remover las impurezas y células muertas a minimizar las manchitas mejorar su tono y muchos beneficios entre otros también ya tengo una reseña de este producto y se las voy a dejar por aquí si tengo reseña en particular de algún producto que muestre se los voy a estar dejando en la parte de aquí arriba para que después vayan a verlo con calma y me gusta mucho porque te remueve súper bien las impurezas no te irrita la cara huele demasiado rico huele bastante a cítricos y me gusta muchísimo su precio no es tan económico como otros pero por toda la cantidad de ingredientes y los beneficios que ofrece creo que está bastante bien si ustedes no quieren gastar en un producto como este estén muy pendientes porque lo voy a estar sorteando en nuestra página así que corran allá vayan y chequen todos los sorteos que vamos a estar teniendo este mes otro producto también de la limpieza facial es esta espuma limpiadora de la marca Ciantree y esta en especial es la Horsey Oil si se dice Horsey Oil bueno yo así le digo y bueno esta espuma es ideal para todo tipo de piel incluso si tu piel es sensible se quita y todo así no tengas cuidado porque esta te la va a dejar súper bonita y no te la va a dejar acortonada como saben y si eres nuevo en nuestros videos la parte de aquí yo la tengo súper seca y el resto pues es de mixta grasa a veces más que otras temporadas pero así es mi piel y la uso en general en todo el rostro y no me ha ido para nada mal me gusta mucho deja la piel limpia e hidratada y bueno esta tiene extractos de jalea real propóleo y otros extractos naturales que van a ayudar a nutrir y a hidratar nuestra piel además que de todas las espumas coreanas esta es una de las que tiene el precio más más bajo así que vale la pena invertir y por si tu no quieres a lo mejor esta presentación hay otro modelo más que es de aceite de oliva y hay otro modelo de aloe vera entonces cualquiera de las tres está perfecto pero a mí en especial me encanta esta otro producto que he estado usando hasta el cansancio no tienen ni idea cómo lo uso diario diario me lo aplico es este de aquí y de verdad no sé si se alcance a ver pero ya me queda prácticamente esto yo no sé qué voy a hacer ahora que se me acabe pero bueno tenía que llegar a ese momento en que me lo acabara y este es una cremita perfeccionadora que te ayuda a unificar el tono de tu piel para que se vea pues más parejito disimula las rojeces o las manchitas que tengamos además que disimula nuestros poros abiertos que eso es súper súper básico para mi tipo de piel ya saben que en esta área yo sufro muchísimo de los poros abiertos y de verdad tal vez en el video no se alcance a distinguir pero ya les he mostrado otras fotos de cómo tengo mis poritos muy dilatados en esta zona no es muy grande la zona pero en esta zona sufro muchísimo y esta me la difumina bastante hace que no se vea tan dramático los poros abiertos además de que tiene varios ingredientes que hidratan nutren y mejoran tu piel con su uso constante esta es de la marca de Yeon y también la voy a estar sorteando así que estén muy muy pendientes otro producto que me gusta bastante es este gel de la marca Farm Stay y este es un gel de baba de caracol a mí los productos que son de baba de caracol no sé por qué pero me llaman bastante la atención porque pues algunas de las propiedades de la baba de caracol es que te ayuda a mejorar tu tono a mejorar la cicatrización para que si tienes algún brotecito de acné o una cicatriz pequeña pues nos movemos perdón perdón por si tienes alguna este cicatriz pequeña te la difumine para que no se vea tan notoria además que hidrata sin dejar la cara grasosa o con una sensación de pesadez me gusta bastante y este lo uso antes de este para que se den una idea actualmente me aplico este luego uso otro producto que ahorita no se los puedo mostrar porque tiene un par de semanitas que lo estoy usando pero obviamente lo tengo que usar más tiempo para que pueda entrar en este video así que ya lo verán me está gustando bastante pero no les puedo hablar en este video de ese bueno me pongo este producto me pongo otro hidratante que igual es de de abeja y después me pongo este esto es lo que me pongo todas las mañanas y me gusta mucho como deja mi piel entonces les digo este me gusta ponerlo antes de un hidratante si tu piel es muy grasa únicamente con este yo creo que te va muy bien pero si tienes la piel un poquito seca a lo mejor lo puedes usar como hidratante extra lo único que no me gusta de este producto es la tapa ya saben que yo he batallado bastante con esta tapa pero de ahí en fuera el producto es magnífico yo creo que si lo hicieran en un formato apachurrable estaría muchísimo mejor pero bueno que se le puede hacer el producto es bastante bueno aunque el empaque no lo es tanto otro producto de la marca Farm Stay que también he estado usando hasta el cansancio es este de aquí y este es un contorno de ojos está muy económico ya les he comentado en otros videos que la marca Farm Stay tiene varios productos muy buenos y muy económicos a comparación de otros marcas coreanas que también son buenas pero que sus precios son más elevados y bueno este es un contorno de ojos que es ideal pues obviamente para el contorno pero te ayuda a hidratar la zona a mejorar las arrugas que ya tienes y a prevenir que te salgan nuevas y tan marcadas otra cosa es que este es iluminador y antiarrugas entonces es muy bueno también es de baba de caracol y algo curioso que me encanta de este producto es su textura quiero que vean esto es como si fuera pues si el moquito o la baba de caracol me gusta mucho y les digo que está muy muy económico y se extiende bastante bien con un poquito de producto yo lo extiendo en toda esta zona para aprovechar igual en mi frente y que no se me arrugue tanto porque pues la edad viene viene otros parchecitos que también he estado usando bastante y que me gusta como deja la cara y que son ya indispensables para mi son estos de la marca Neuli a lo mejor no es tan indispensable así como tal la marca pero el producto el parchecito como te limpia la cara como te la deja es genial estos son unos parchecitos de PHA PHA y son unos peeling pads que te ayudan a remover las impurezas del rostro recuerden que nosotros nos debemos de exfoliar o hacer un peeling facial suave una o dos veces por semana nada más no hay que abusar pero a veces necesitamos una limpiecita extra y estos pueden ayudarnos mucho a limpiarnos y no hay ningún problema en que los uses entre semana yo los he gustado usando bastante y miren ya si acaso me quedan 10 parchecitos y ya o menos y me gustan mucho dejan la cara muy suavecita muy limpia se ve brillosita se ve saludable y me gustan mucho siento que si remueven por la mañana me baño yo siempre me baño en la mañana pero a mediodía o algo así que ya voy a grabar me quiero maquillar y ya siento la cara pues un poquito sucia del polvo que se nos va pegando durante el día entonces lo que hago es pasarme un pad de estos por toda la cara para quitarme todas las impurezas toda la mugre el polvo que tenga pegada el pad sale sucio sucio totalmente entonces ya después de eso me vuelvo a echar mi esencia mi hidratante y me preparo la cara para el maquillaje de este tipo de pads hay varias marcas muy buenas y yo si te recomiendo que los pruebes porque te digo a lo mejor no quieres abusar de la exfoliación pero te puedes hacer algo más suavecito como lo son los pads además que rinden bastante porque con un solo pad te ayuda a limpiarte toda 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 la cara otro producto que estoy usando bastante es este de aquí no lo uso todos los días porque solo por una razón porque es de edición limitada y ya no lo voy a poder encontrar y por eso lo cuido como si fuera oro y lo uso solamente antes del maquillaje yo me maquillo únicamente dos o tres veces por semana y son los días que lo uso el resto de la semana me aguanto de usarlo porque quiero que me rinda y si se dan cuenta ya viene hasta por acá y este es un primer por así decirlo que te ayuda a hidratar tu cara te la deja con un glow natural te la deja bonito pero la razón por la que más me gusta este producto es porque me ayuda a minimizar la apariencia de mis poros abiertos ya les enseñé en otro video como me deja la cara pero de todos modos se las voy a dejar aquí por si no han visto el otro video y me gusta bastante como me deja mi carita me la deja así brillosita así pero como de saludable no de mantecosa me gusta mucho este producto además que el aplicador se me hace muy bien para que así no desperdices producto que en este momento lo voy a hacer pero nada más para que ustedes puedan ver es un producto transparente y tal vez no se alcance a ver pero tiene como micro capsulitas de color rosadito y blanco algo así y ya en la piel se difuminan o se funden y te va cerrando todos los poritos las líneas de expresión y te deja la cara así como que muy iluminadita miren esta es tin y con me gusta muchísimo y es una pena que este producto sea de edición limitada yo espero que tú lo vuelvas a sacar ya sea que con otra imagen pero que sea el mismo producto porque la verdad es un producto muy muy bueno y otra cosa que me gusta es que no tiene color así que no importa el tono de tu piel porque no no va no lo va a alterar ni te vas a ver blanquecina ni nada de eso y bueno en cuestión de productos de skin care o cuidado para la piel ya se me terminaron porque quise escoger solamente los que más más fueran archifavoritos para que este video no se hiciera tan largo pero pues ya este aprovechando quise meter únicamente dos productos de maquillaje porque por ejemplo este aún lo pueden conseguir es edición limitada pero aún hay colores la verdad es que estas tintas son bastante duraderas la presentación es súper súper bonita y tal vez en el video no se alcanza a distinguir el tono real de la tinta porque no sé por qué siempre se ve como naranjosa pero este es un hot pink o un como será como bugambilia algo así y se ve muy muy bonito este tono son unas tintas muy duraderas además el empaque es muy bonito y quería mostrarlos aquí por si aún nos han decidido comprárselas de verdad es que vayan y corran porque aún hay tonos y de verdad son muy buenas estas tintas otra cosa que me han preguntado por mensajes es que qué color traía en el video qué color de labios traía en el video anterior y es este de aquí son de estos labiales de to the house es este así tiene unos este cómo se da es que yo siempre vivo confundida con flamingos flamencos y esas palabras por aquí les voy a dejar la correcta ok bueno son unos flamingos o flamenco le voy a decir flamingos vale así rositas muy bonitos y estos son unos labiales que tú podías personalizar porque por ejemplo este se le quita y este es el estuche este es el labial tú podías comprar varios estuches e írselos poniendo a tu labial favorito o comprar solamente un estuche y comprar varios labiales para que solo tuvieras un estuchito el chiste es que tú lo podías armar a tu antojo con el estuche y el tono de tu preferencia este tono es el tono BR 401 por si les interesa y yo lo armé con este porque me gustan mucho estos animalitos además el color es muy bonito entonces yo lo armé así y este tono es muy muy bonito es un color muy natural y deja tus labios hidratados pero como querían saber qué color tenía en el video pasado yo lo que hice fue ponerme este labial en todos los labios y con un lápiz para cejas hice esto en toda la orillita eso fue lo que hice en el video pasado para hacer que mis labios se vean más carnuditos y hacer un color diferente ya sé que lo quieras más rosita o más cafecito depende de tu gusto pero eso fue lo que hice combiné un labial con un lápiz de ceja porque no tengo para el labios y bueno como ven esos fueron mis productos súper súper favoritos fue un video muy difícil porque como ya les dije había varios productos que estoy usando y que me están gustando bastante pero no puedo poner todos porque en primera este video sería larguísimo y en segunda pues no tendría chiste decirle cuáles son los favoritos y al fin de cuentas voy a mostrar todos entonces espero que les haya gustado este video si les gustó algún producto no duden en comentarme aquí abajo y también si alguno de estos productos tiene reseña en mi canal se las voy a dejar por aquí arriba para que vayan y vean a detalle toda toda la información del producto si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cada que subamos un nuevo video además al final del video te dejaré dos opciones más para que vayas y le piques a la opción que más te guste solo con picar te lleva directamente al video que hayas elegido yo me despido esperando verte en el siguiente video bye y recuerden que tenemos sorteo así que corran a participar aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan córranle córranle chau